¡Ya! Cuando tenga la pijama, la señora luna es de su cama. Mi abuelita tiene un ratón, muy chiquito y juguetón. Me la pasa en un rincón. De vuelta. De la vuelta. De vuelta. Mi abuelita. Sara, por acá. Ven para acá. Con esta furia solo para el unir. Se cruza los ojos. Se raspa la nariz. Si lo tienes. Bien. No.